¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy ya en tierras portuguesas, pero bueno, la cámara es un cabronazo. Pero casi una broma aquí que estoy con mi compañero y ahora bien, ya puedo decir amigo y todo ya, mi amigo Paco. De nada, que acabamos de aterrizar, hemos hecho una paradita, tomar un cafelito. Nos queda una hora y veinte, hora y media para llegar a la casa. Ya estamos en tierras portuguesas y nos hemos venido, Paco y yo, a correr la pista o estren. Él va a correr, como he estado diciendo en otros vídeos, la de 65 kilómetros, yo la de 35. Ya veremos, sí, correrla, ya veremos a ver qué pasa. Que sí, hombre, que sí. Aunque hay un alto porcentaje de abandonos, pero es un máquina, ya verás qué puestaco que se va a sacar. Nada, este vídeo que vais a ver va a ser el del fin de semana. Aunque yo esté grabando ahora, tenéis dos vídeos anteriores que los voy a dejar por aquí en la descripción del vídeo, que sería el seguimiento a Paco de la carrera de 65 kilómetros y otro vídeo de mi carrera de 35 kilómetros. Así que, aunque yo esté grabando esto, vosotros habéis visto ya esos vídeos. Y hoy vais a ver en este vídeo lo que va a ser un poco todo el fin de semana, la casa, dónde nos vamos a alojar, recogida de dorsal, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, si os gusta el vídeo, dejadnos ese like, suscribiros al canal si aún no lo has hecho y sobre todo dejadnos un comentario. Instagram de Paco, que es donde más se mueve, ¿vale? Seguirle porque merece mucho la pena. Pues nada, os dejo con imágenes y seguimos hablando nosotros, seguimos con nuestro viaje, Paco. ¡Hasta el equito! ¡Venga, hablamos! ¡Hasta la próxima! Es un apalaventito que está bastante chulo y bueno, para los dos nos sobra, o sea que podemos, aquí cogen cuatro personas, el apartamento, cocina, nuestro baño, una habitación, por aquí tenemos a Paco colocando las cosillas, aquí tenemos otra habitación con dos camas y el salóncito, ahora todo con calefacción. Así que nada, no sé, ¿cuál va a ser nuestro siguiente destino? Ya comer y eso, ¿no, Paco? Ya comer y eso, ¿no? Porque los dos aves es por la tarde, así que no sé, ¿qué vamos a hacer ahora? Nada, vamos, seguimos con nuestro fin de semana en La Pisa Vuestra en 2021. Bueno, pues nuestra hora de la comida, seguimos en jueves. Aquí Paco tiene que hacer más carga de hidratos que yo, porque él va a hacer su carrera mañana. Yo ya comienzo lo que habéis estado haciendo en mi seguimiento en Instagram. Habéis visto que prácticamente he estado haciendo un vacío de hidratos y ya empiezo a hacer la carga de hidratos. Pues básicamente la empecé ayer noche. Comemos, estiramos un poquito de aquí de piernas, descansamos y tal y hasta las 7 y media no recogemos el dorsal. Así que próximo contacto en recogiendo el dorsal. ¡Hasta luego! ¿Qué pasa? Ya estamos aquí, a ver si vamos a recoger los dorsales. Yo me esperaba este cartel porque, lo explico, este es un cartel del 2018 de todos los finisher de la carrera de 65 kilómetros con 6.500 metros de nivel positivo. Me esperaba el del 2019 y digo, mi amigo Pedro Pablo que estará viendo el vídeo, digo, a ver si puedo grabar su nombre por aquí, pero se ve que solo lo hicieron ese año y no lo han vuelto a repetir, no lo sé. Pero bueno, para que veáis que ellos ponen, pues eso, aquí habrá 40 personas como mucho de todos los participantes que hubo en esa edición. Y por aquí, antes de pasar por los dorsales, vamos a ver un poquito el perfil, que ya lo hablamos en el vídeo, ¿vale? Perfil de 65, entonces mucho sube bajo. Perfil de 35, 24, 14. Y ahora pues nada, aquí el señor Paco y un servidor. Vamos a ver si podemos recoger dorsales y esas cositas. ¡Va, continuamos! A ver, aquí con compis españoles, los tres a la de 65, ¿eh? Allá vamos, vamos a quitar esto, que nos conozcan. Que nada, mañana nos veremos, con mucha suerte si no os veo, que la recrutéis a tope. Y bueno, si os veré el recorrido por el recorrido, veré a Monogro más seguro porque estaré por ahí grabando. Así que nada, mucha suerte a estos compis en Unoscra. ¡Seguimos! ¡Va! ¿Seguimos usted y yo? Sí, 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 sí. Yo he pasado la de... Sí, 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 sí. ¿Te gustó? Este... Buenísimo. Por aquí, preparando la cebita. Aquí un servidor, arroz blanco con carne picada vegana. Y... ¡Yo jamón! Jamoncitos, rico para Paco. Yo jamón, jamón. La pizza, cada uno sus movidas. Evidentemente. Pues nada, él ya tiene su dorsal. Que ya habréis visto la carrera y tal, porque este vídeo va a ser el último. Así que nada, vamos a cenar a nosotros. Y nos vamos a ir a la camita a descansar. Así que la siguiente toma, ya es mañana, que grabaré la salida Elite. Que sale en seis y media de la mañana. Y él luego sale en media hora más tarde a las siete. Porque es un campeonato de Europa de Ultra. Así que es otra carrera aparte de la que van a hacer ellos. Mañana nos vemos a descansar, Paco. Vamos. Buenas noches. Bueno, yo primero vamos a hacer. Venga. Mañana en la carrera. 65 kilómetros, 6.500 metros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aunque no se ve un carajo aquí ya con Paco. Viernes son las seis y un cuarto, seis y veinte de la mañana. Vamos a dejar su bolsa de vida. Porque por aquí nos metemos en la farolilla. Y nada, vamos a dejar su bolsa de vida ahí. Vamos a ver cómo salen las selecciones. Porque a las seis y media es la salida del campeonato de Europa de Ultra por selecciones. Y bueno, luego iremos al coche y a las siete grabaré su carrera. Así que bueno, si no has visto el vídeo de el seguimiento y de la carrera del campeonato de Europa de selecciones, te invito a que lo veas. Y déjame un like y suscríbete. Oye, que es barato y económico. Nada. No cuesta nada. No cuesta nada. Joder. Vamos con ello. Venga, grabamos las salidas y espero que os guste el vídeo. Yo sé, nosotros seguimos en este vídeo con el fin de semana. Continuamos. 9, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, GO! No cuesta nada. 1, 2, 2, 1. Estamos en el refugio, sería este, el avituallamiento, donde se le puede prestar ayuda. En principio, creo que corredor del europeo no han venido, de las selecciones todavía. O que están aquí mirando y diciendo algo de Merillas, así que más o menos. Mira, ya baja por ahí. Por ahí viene Merillas, chaval, bajando. Ahora lo grabaremos. Bueno, pues ahora mismo, Carlos continúa conmigo en esta media aventura, buscando el restaurante Skola, algo así. Bueno, aquí seguimos, kilómetro 27. Nosotros son las 12.34 de la mañana y voy a enfocar para allá, para que veáis más o menos. No se va a ver. A ver, por ahí va. Mi dedo va por aquí, arranca, y van haciendo tiriti así, ya se meterán al pueblo. Y aparecen aquí. Este sería... 27. Tercer avituallamiento. Tercer avituallamiento. Cada 10 kilómetros por ahí hay uno. Más o menos, le preguntaremos a Paco realmente qué kilómetro lleva él. Así que nada, creo calcular por la aplicación que la vamos siguiendo online. De todas formas, quiero recordaros que tenéis, por si no lo has llegado a este vídeo y no lo has visto, tienes el vídeo de mi carrera, el seguimiento que le estamos haciendo a Pacojo, y este es el vídeo del fin de semana, que este va a ser el último, ¿vale? Así que nada, vamos a esperar a que llegue y hablamos con él, a ver qué tal le va. Bueno, estamos en lo que es la zona de la salida y meta. Casi llegamos a ver a Merillas. Nos ha ganado, fíjate. Ha corrido mucho. Nos ha ganado. Nada, pues venimos más bien a recoger el dorsal, porque es hasta las de dos y media, tres y media de media tarde, por no estar mañana temprano a venir a por el dorsal. Y ya aprovechando hemos dicho, bueno, pues si le podemos ver y llegar, pero no ha podido ser. No ha podido ser. Pues al final campeón en Merillas, vamos a recoger otro el dorsal y ahora a ver si nos da tiempo a llegar a la bolsa de vida de Paco. Nada, os voy enseñando, recogemos el dorsal, Carlos y yo, y seguimos. Bueno, aquí estamos recogiendo el dorsal. ¡Muy bien! 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 ¡Ey, señores! ¡Las 4 de la tarde, eh! Kilómetro 43. Le queda menos de un kilómetro para que aparezca Paco, señor Francisco Baena. Nos pone en su dorsal y vamos a preguntarle ahora a ver qué tal, qué necesita, porque esta es bolsa de vida. Le vamos a acompañar un poquito a ver si llega hasta la zona de avitaramiento y a ver qué nos cuente. ¡Seguimos! Pues ahí lo tenéis. ¿Eh, Paco? ¿Cómo va? Venga, artista, vamos al punto de vida. ¿Estás sufriendo o qué? Ya voy sufriendo, pero te la marinera. ¿Qué? Tieso, tieso, pero tieso. Bueno, 7 y 25 de la mañana del sábado. Aquí estamos, Paco y yo. Vamos a ver un poco la salida de las selecciones del campeonato de Europa de Skyrunning de 35 kilómetros y 3.500 metros de nivel positivo. Y luego le toca a un servidor. Llegó tu hora. Llegó mi hora. Que ese vídeo ya le tenéis subido. Que si no lo has visto, pues ya sabes. O clicas por aquí o clicas por la descripción. Está el vídeo de la Pisao Strain de 35 kilómetros. Y también el seguimiento, lo que pude grabar haciendo seguimiento a Paco, el sábado. Hoy es el vídeo del fin de semana. Seguimos. Tres, tres, dos, uno. ¡Vamos! 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 ¡Suerte, chicas! Bueno, grabada la salida de los élites aquí a los tres cabecillas. Carlitos, ¿eh? Nada, que nos queda nada. Él va a correr la de 35 también. Y Paco que irá ahí a ver si nos puede ir. A ver los toros desde la barrera. Eso es, a vernos un poquito por ahí. ¿Paco barrera? Nada. Yo voy para el coche, me cambio ya, cojo los chismes. En media horita... Y ya para el lío hay que echar la meadita del miedo. Y ya está. Vosotros ya habéis visto el vídeo, de luego. Porque subiré antes, así que vamos a por ello. Nerviosos y tope. Bueno, vamos a cerrar el fin de semana. Gente, para la Carlos, que se te vea. Carlos, creo que lo habéis visto ya en otro vídeo. Si no, el de la carrera sale. El pobre, ha tenido mala pata. Sobre todo eso. Mejor dicho, ¿eh? Es una buena suerte, mancho. Bueno, no hay días y días. Nada. ¿Qué te quedas de experiencia? ¿De un viaje? Con el viaje. Con el viaje. Con el viaje. Con el... Las... Por eso me creo que yo si quiere. Eh... Por la parte que he corrido, que las vistas... Lo duro que es y... Y bueno, yo fin de semana contigo y van haciendo saludos y... Y viéndolo desde fuera, que cada uno no lo ha dado también. Carrera, técnica, ¿eh? Sí. Sí. Aunque a mí... Sí, técnica... Pero me ha gustado. Sí. Lo que pasa es que al ser corta, también vas más... Ya, también. Sí, vas... Yo creo que es eso. Vas un poco más fuerte y... Bajo un punto más. Y las bajadas... No sé con cuánto es fuerte, pues intentas darle un poco más. Y ahí es donde me he caído, pero vamos, que... Sí, claro, que es técnica de sube, baja, sube, baja, vamos... No tienes ni un metro. Y el metro es para saltar un río. Sí. Y un metro ya no. La verdad es que sí. Pues nada, nosotros lo que vamos a hacer es cerrar el fin de semana. Hemos quedado los tres, pues ya que nos hemos conocido y hemos hecho una pequeña amistad. Bueno, vamos a irnos a cenar, a echaros unas risitas y... Y ya está todo hecho. Quieres estar todo hecho. Así que nada, amigos. Ha sido todo un placer. Si lo queréis seguir en Instagram, os voy a dejar los enlaces en la descripción. Poco más que añadir. ¿Alguna cosita, Paco, Carlos? Pues yo me quedo... Aparte de con la carrera, que la mía no la terminé, pero me quedo con lo secundario, que para mí no es lo secundario, es lo primario, que he de haber conocido a muchísima gente. Alberto, a Carlos, y gente en carrera. Está bien, está bien, está bien. Y que esto es un no parar. Pero al final también es lo que hemos... Que te llena muchísimo más que quizás la carrera. Hemos hablado de ello antes, es un poco también, conoces gente española, tal, y... Haces un poco de piña, ¿no? Sí, sí, sí. Y haces algo que mola, lo que mola, lo que mola. Bueno, ya está. Try, en una palabra, try. Creo que en muy, muy pocos deportes se puede ver lo que... Y hablar con los élites ahí de mano a mano y de buen rollo y tal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo siempre fuertes. Chao. Gracias por ver el video.